Por tu voz eres un niño, pena, ¿verdad? Eres un niño, pena, ¿verdad? A ver, muévete. Hola, ¿eres tu jefa? Tu jefa 29, 26. Buen nombre. Ah, miércoles. Hijo de, hija de la guayaba. Bueno. Pero me fui, pero me fui guichando diente por diente, papa. Estoy grabando ahorita para YouTube, así que... Mi gato, mi gato se llama Smile. Cuidado, arriba, 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 arriba. No, 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 a mí déjenme, a mí déjenme, a mí me dejan. Ah, que açúcar. Carajo. Preguntas, ¿verdad que por su acento son de México, verdad? ¿En qué estás pensando, Dereck? Ten cuidado. Ten cuidado, ten cuidado. No te despegues, no te despegues, no te despegues, no te despegues. Ahí, quédate, ahí, quédate, quédate, quédate. Ah. Ok, aquí vamos. Ok, aquí vamos otra vez. Per. Aquí viene. Ah, miércoles. Pucha, hermano, no entiendo yo qué. No me explico eso. Solo voy a dar la cara ahí. Ok. 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 Gracias. Gracias. A ver. Cuidado. Cuidado. Que ahí arriba hay uno. En el segundo. En la segunda planta. En la segunda planta. Segunda planta. Segunda planta arriba. Joder Cuidado Miércoles Aquí está Joder No me vayas a curar No me cures Ay carajo Gracias Uh Yeah Esa es la televisión Que está sonando Que pecs Que pecs Que hicieron A la concha Ah, miércúlis Sí, son buenos para jugar este juego Este es la verdad A propósito A propósito Si acaso quieren ver esto Todo esto Va a estar en Youtube Va a estar en Youtube por si acaso lo quieren ver Gracias por ver el video